Hoy estaremos preparando unas empanadas o pastelitos, para ello tenemos una taza de harina de trigo lo que hacemos es que le abrimos un huequito, pueden hacerlo directamente en la meseta también echamos cucharada y media de azúcar que tenemos, preferiblemente si es azúcar refinada de la blanca para que quede más crujiente mejor, tenemos media cucharada de sal y mezclamos, como yo sé que mi harina está bien, que va a quedar bien de sabor, tanto de azúcar como de sal yo la pruebo así seca y ahí yo sé cómo me queda, yo la siento bien, la sigo moviendo para que se mezcle ya hemos lavado un metro tras mano y para ello vamos a empezar ahora echamos la mantequilla derretida, todo eso queda a opción de usted de la cantidad un huevo y empezamos a hacerle así, con nuestras manos o con una espátula que usted considere cuando ya esté bien disuelta la mantequilla no debe estar caliente debe estar derretida a temperatura para que el huevo no se coza, vamos echando el agua poco a poco para que nuestra masa no se moje demasiado ahora echamos otro poquito de agua y seguimos mojando, mezclando tenemos nuestra masa lista ya, fíjense, ahora polvoreamos la meseta ya limpia, un poco de harina colocamos nuestra masa y empezamos, puede ser con este rolo que ustedes tienen aquí o con un tubo, prefiero el tubo, porque puede girar mejor y usted la lleva al grosor que usted considere y luego lo que hacemos es entonces para ser más práctico tomo este morde con la parte de abajo la parto y si no, utilizo un miren, ahora utilizamos ya la dejamos del grosor que consideramos, verdad ahora utilizamos este envase o este morde para partirla y colocarla en el que tenemos acá donde vamos a colocar nuestro relleno y donde vamos a sellar pueden utilizar un jarro, un vaso algo que sea más grande que el morde entonces colocamos un pedazo de queso en este momento cheddar vamos a colocar ahora un poco de agua en el borde y Gracias. 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 Gracias.